Te doy la bienvenida a un nuevo video, te cuento que mis amigos de Pulsar Audio me enviaron entonces hace dos días específicamente esa belleza de plugin Ya les había podido compartir la revisión del mismo aquí en el canal por situaciones familiares que habían captado realmente mi tiempo Y no había contado con el mismo para sentarme a hacer una revisión a detalle de esta herramienta Pero pues el día llegó, el momento llegó Les doy la bienvenida entonces a la revisión oficial en español de esta belleza de plugin recién presentado por la gente de Pulsar Audio Conocido con el nombre de Poseidon Básicamente es un plugin de EQ inspirado en las famosas consolas Trident Airage Recordemos que en los años 70 fueron muy buenos para muchas cosas claramente, como cada época tiene sus cosas positivas Entre ellas las consolas analógicas, consolas de mezcla analógicas Algunos de esos modelos bastante míticos e importantes en la industria o la historia de la música Los encontramos representados en marcas como NIF o como SSL Que son los que normalmente suelen llevarse todo a la atención Pero también hubo fabricantes como Trident Que también forma parte entonces de esta rica historia Asociada al carácter sonoro de la música de aquella época y del presente Y que aún se utiliza en muchos estudios claramente Y presentaron en su momento la consola Airage Especialmente su ecualizador, el ecualizador que integraba Que desde que apareció la tecnología digital, la recreación digital de esos instrumentos Ha recibido entonces bastante atención por parte de varios desarrolladores Entre ellos podemos hacer mención de Universal Audio, SoftTube también Y desde hoy la gente de Pulsar Audio también se une Claramente la gente de Pulsar Audio además de recrear el ecualizador Han agregado su plus Y es que ese ecualizador se inspira, como te indico en la consola Trident Airage Y es que Pulsar no solamente se quedó en recrear el carácter sonoro Y el aspecto un poco cercano a la unidad original Sino que agregaron algunas cosas importantes como el procesamiento mid-size Por ejemplo, tenemos un control que se llama Gain Scale Que lo vemos por acá, en el momento hablaré del mismo Diseñado para ayudarnos a alcanzar como el punto dulce de intensidad de ecualización Arriba de él tenemos el Gain, el Auto Gain Para hacer compensación automática de ganancia Algo que la unidad hardware no tenía Y añadir también dos sabores de saturación adicionales Que los encontramos por acá Con los cuales podemos agregar armónicos de gama baja Así que es bastante versátil Como está de lanzamiento Yo te dejo un enlace en la descripción de este vídeo Si estás interesado en probarlo de primera mano o en adquirirlo Tiene un descuento especial A través de ese link puedes hacerte con el plugin Como te indico puedes probar el trial O puedes adquirirlo con un precio especial para ti Por ahorita metámonos de lleno un poquito entonces A revisar a detalle las partes constitutivas de este plugin Vamos claramente a escucharlo De hecho voy a empezar reproduciéndolo Sobre una referencia que tengo Un sonido de guitarra Vamos a escuchar un poquito el carácter que aporta Para eso voy a centrarme en los presets Para que escuchemos un poquito entonces Lo que Poseidón puede hacer por nuestra música Así que pasemos a escucharlo en este momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Y tenemos acá para visualizar la respuesta de esta pantalla FFT. La gráfica puede ser rápida o puede ser lenta. Y tenemos este modo infinito en donde se mantiene cuando está habilitado. Como en el fondo, el análisis previo hecho por el plugin en la manera que el audio se reproduce. Puede ser habilitarlo o inhabilitarlo. Realmente no tiene ninguna incidencia en el carácter sonoro de nuestras pistas. Lo que tenemos entonces desde acá para ajustar o jugar un poco con el nivel de drive. En este caso la intensidad y la saturación que queremos aplicar. El LED va a indicarnos cuántas saturaciones estamos aplicando a nuestro audio. Claramente podemos elevar esto a niveles extremos para lograr no solamente saturación, sino distorsión en el audio. Lo ideal es experimentar. Dependerá de la fuente de audio que proceses. Luego este plugin nos ofrece dos modos distintos de saturación. Esos modos los tenemos entonces acá. Recrean básicamente en palabras de pulsar audio circuitos analógicos. El modo superior que es este de acá, representado entonces por la letra griega Pi, que se asemeja a un tridente, va a activar una emulación de los circuitos analógicos de la consola en la que se inspira este plugin. Y eso va a producir una saturación bastante suave. El segundo modo que tenemos acá, que incluye el símbolo o logotipo de pulsar, es un circuito original diseñado por la marca, para este ecualizador específicamente, y le da un carácter un poco más moderno y agresivo al audio. Como te indico, lo ideal es experimentar. Y por último, inhabilitas los dos modos. Tendrías una ecualización totalmente limpia. O sea, que el drive no tendría ninguna incidencia mientras lo tengas en esa tercera opción. Luego nos encontramos con el primer filtro. Básicamente es un filtro high pass, con el cual vamos a cortar las frecuencias graves claramente. Nos va a permitir limpiar un rango que va desde cero hasta máximo 200 Hz. Tenemos entonces, como puedes notar, que pasamos por distintos valores, pero si quieres valores por pasos, te mostré hace un momento acá, te vas a configurar en la sección de filtros que se mueva por pasos. Entonces simplemente tendría los valores fijos que ves ahí en pantalla. 200, 120, 75, 50, 40, 30 y 25 y apagado. Si quieres más flexibilidad, simplemente te regresas acá, inhabilitas el modo por pasos y puedes jugar entonces con valores intermedios entre los mencionados, como puedes ver allí está con fracciones. Las frecuencias medias graves, graves, las altas y las medias altas. ¿Cómo funciona esto? Ajustas desde aquí la frecuencia a incidir y ajustas desde aquí la atenuación hasta menos 15 dB o el realce hasta 15 dB. Claramente la banda puede apagarse. También puedes desde acá trabajarla en modo mid-side, aplicar el mismo procesamiento casi que a ambos canales o habilitar solamente el modo mid, por ejemplo. Puedes verlo en pantalla representado en la forma en la gráfica o puedes habilitar solamente los laterales. Y eso es común para todas las bandas. Luego nos encontramos con un low pass filter. Desde acá limpiamos el rango de altas frecuencias, arrancamos en 4000 Hz. Etiquetado tenemos 15,000, pero podemos ir claramente hasta los 20,000 y puedes habilitar el modo por pasos si estás interesado. Y por último tenemos en la salida un transformador o recrea más bien el plugin, el carácter entonces de un transformador. Pero antes de explicar esto, quiero explicar algo asociado entonces a los ecualizadores y te voy a dejar entonces una pequeña tablita ahí en pantalla que la estarás viendo en este momento con relación primero a los filtros. Entonces ya te va a mostrar la configuración exacta del filtro de paso alto en el plugin Poseidon correspondiente a cada combinación de botones del ecualizador hardware original. Y ahora estarás mirando una tabla que proporciona también una guía de correspondencia para que coincidan la configuración exacta del plugin Poseidon con cada posición del hardware original. Allí la estarás mirando. Entonces estén presentes esas tablitas a la hora de hacer tu proceso también de ecualización. Ahora podrás notar que la frecuencia de 5000 Hz, la posición de 5000 Hz en la banda de medios altos es el único caso en el que el plugin Poseidon se desvía del ecualizador original. En este caso nos indica Pulsar que la curva de ecualización es ligeramente más ancha en el plugin. Eso está hecho de forma deliberada ya que el ajuste nos permite mejorar la consistencia de la configuración de la banda y mejora la usabilidad general del plugin. Pero pues experimenta con el mismo y si necesitas afectar allí específicamente puedes complementarlo con otra herramienta claramente. Y esta tercera tabla que te muestro está asociada entonces a la configuración exacta del filtro de paso bajo correspondiente pues a cada combinación de botones del ecualizador hardware original. Ya regresando de nuevo acá a la salida del transform. Tenemos entonces que los canales de la consola Trident A-Range contaban con un transformador de entrada bastante limpio pero carecían de un transformador de salida dedicado pues en su circuito básicamente. Pero la gente de Pulsar lo que hizo fue añadir, introducir una opción que va a agregar un transformador de salida al final de la ruta de la señal lo que permite pues una saturación a las frecuencias más bajas. Y es una característica que encontramos a menudo en equipos analógicos. Los tres botones que tenemos acá entonces de Transfo nos van a permitir seleccionar entre tres modos. El botón inferior pues aquí donde estoy lo que él hace es deshabilitar. Estamos deshabilitando la emulación del transformador por completo. Tendremos una salida limpia pero si elegimos el número uno por ejemplo vamos a activar una emulación de transformador inspirada en los transformadores Mariner que se encontraban en varios previos clásicos de tipo NIF. Y si elegimos el número dos pues lo que hacemos es activar un algoritmo personalizado de Pulsar que mejora e introduce sus útiles armónicos en el extremo inferior. Hay que tener presente que la perilla de Drive también va a controlar el nivel en el que se envían el audio de esos transformadores. Es decir, desde aquí no solamente estás jugando con los modos acá sino que también estás afectando el nivel o intensidad de los modos de transformadores de la salida. Así que cuando configures estos parámetros y la intensidad ten presente eso. Luego nos encontramos con un control de escala que ya les mencioné hace un momento. Con esto al bajar la escala lo que hacemos es, puedes mirarlo ahí en pantalla de hecho, es que reducimos la cantidad de ganancia que estamos aplicando a las cuatro bandas de ecualización de forma simultánea. Llevándolo claramente los ajustes a valores positivos, entonces lo que hacemos es lo contrario. Puede ser útil entonces ese parámetro para reducir la cantidad de ecualización total sin cambiar la configuración de cada banda. Entonces bastante útil. Ten presente que los filtros paso alto y paso bajo no se van a ver afectados por esta opción Scale. ¿Quieres compensar de forma automática la ganancia? Muy útil activándolo con esta opción. Ya que recordemos que cuando ecualizamos vamos a percibir también realza en los niveles, en la medida que juegues realzando bandas, o en la medida que reduzca vas a percibir que reduce el volumen. Eso te puede engañar. Entonces lo mejor es activar ese autogain para que haya compensación. Entonces no vas a percibir en la medida que subes la banda, que sube el volumen, o si lo atenúas tampoco vas a percibir una caída en el volumen. Luego tenemos para activar y desactivar el plugin y la ganancia general del plugin. Y eso básicamente es lo que nos ofrece esta hermosa herramienta de la gente de Pulsar Audio, su plugin Poseidon. Pero la cosa no termina aquí. Sigamos escuchándolo y tengo como referencia otras fuentes de audio para que escuchemos el potencial que encierra esta herramienta. Te reitero, ¿quieres probarlo de primera mano o hacerte con el plugin? Yo te dejo un enlace en la descripción. A través de ese enlace tienes acceso entonces para que te lo lleves con un precio especial para ti. Por ahorita sigamos sumergiéndonos en Poseidon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y acabas de escuchar en acción Poseidón de la gente de Pulsar Audio. Pruébalo de primera mano. Te dejo un enlace en la descripción de este video. Recuerda que a través de ese link puedes hacerte con ese plugin con un precio especial para ti. O puedes probar la versión trial. Pero también deja tus impresiones con respecto al mismo y mantente aquí conectado. No te has suscrito al canal. Suscríbete ahora mismo. Activa esa campana para que te notifique de cada nuevo video que estoy subiendo. Y mantente aquí conectado porque se vienen grandes sorpresas, nuevos plugins, nuevas comparativas. Así que se pone mejor la cosa. Así que muy atentos al canal. Yo con esto cierro. Nos veremos dentro de un próximo video. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.